3 todos juntos hermanos de xbox 1, 2 y 3 eeey que pasa fanboys y son y lloro in eso probando sandwichera ps4.5 sin potencia a perdedores viva phil spencer pa 1, 2 y 3 ángel245 a kazuyao y a edgar landa por haceros miembros del canal y apoyar el canal ahora si hermanos de xbox ahora si comunidad xbox en el dia de hoy vengo a traeros buenas noticias para todos nosotros para todos los hermanos de xbox y es que sois muchos vale los cuales me estais preguntando tt hater cuando vamos a tener el online gratis tt hater sabes algo de la fecha del online gratis pues bien en este video os voy a dar información muy valiosa para todos nosotros y es que obviamente somos muchos vale los que ya estamos esperando el online gratis y ya que este para todo el mundo y en este video vale os voy a decir varias cosas importantes sobre la fecha del online gratis para todos lo primero que os tengo que comentar vale lo primero que os tengo que comentar es que el online gratis como ya sabemos todos vale ya esta disponible para los insiders de xbox para quien no sepa que es un insider de xbox que muchos me la habéis preguntado vale los insiders de xbox son usuarios como puede ser tu o como puedo ser yo que se unen a un programa vale llamado insider el cual vale pues tu recibes antes actualizaciones que los demás usuarios tienes ciertas ventajas como obtener cosas antes que los demás usuarios pero también es verdad que hay otras cosas negativas vale que eso lo voy a comentar un poco más adelante del video pero como veis vale los insiders de xbox como veis en esta imagen ya están jugando online gratis vale pues abajo ponen quedan 5 días y 22 horas esto quiere decir vale que pasado estos días vale pues obviamente los insiders de xbox ya tienen que comentar a xbox como les ha funcionado el online gratis vale y si todo ha funcionado correctamente en breves pasado esos días los usuarios de xbox todo el mundo a través de una gran actualización recibiremos lo que es el online totalmente gratis así que ya es cuestión de días de tener el online gratis para todos los hermanos de xbox ahora bien para todos los impacientes de xbox que ya quieren jugar al online gratis vale si que se puede se puede jugar ya online gratis pero obviamente para eso te tienes que hacer insiders de xbox pero ahora os voy a dar un consejo vale hacerse insiders de xbox es muy sencillo directamente te bajas esta aplicación a través de tu videoconsola y te puedes hacer insiders de xbox pero mi consejo vale mi consejo como hermano de xbox que os voy a dar a todos mis hermanos de xbox y a toda la comunidad de xbox es que no merecerá pena vale ahora mismo hacerse insiders de xbox vale no merecerá pena para jugar unos días online gratis antes que los demás hermanos de xbox ¿por qué motivo? pues muy fácil por dos motivos el primero y el más evidente es que el online gratis vale para todos los hermanos de xbox es cuestión de días es cuestión de días que lo tengamos entonces el otro motivo vale es que vale tú te haces insider de xbox y vas a tener ventajas sobre los demás usuarios que no son insiders de xbox pero ¿qué sucede? que aparte de tener ventajas también tienes inconvenientes y tienes desventajas y es que también vale al hacerte insider de xbox te comes todos los errores y te comes todos los fallos lo que haces así es poner en peligro tu videoconsola porque claro tú cuando te haces insider de xbox firmas como una especie de contrato y si le sucede algo a la videoconsola pues microsoft ahí ya te dijo que si te haces insider de xbox es problema tuyo entonces hermanos de xbox mi consejo es que os esperéis unos días porque en unos días tendremos todos el online totalmente gratis ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por alca v f.f nobs fabián xd paco piña x pray diego castillo leonardo donovan lópez emiliano herrera artu qo2 sebastián cruz carlos axel bastres fer yagel mar máximo sky 666 trevor philings orcio oscar lópez auset mauricio reyes rodrigo edgar acosta aceis adrián trejo maiko da silva sebastián jara álvaro tubilleja leonardo barra baja garcía 3485 javier morares xx franco xx crack jermy 14 barra baja oficial eifenequin gd sebastián morares tai chi yagami alberto montero siete castro y barra patricio iñaki carín lópez díaz luis giovanni montoya alma en pena 666 sebastián núñez el mat cuatro pacos cbd jd ff o djd black wolf mau jacker barra baja 09 sebas losal doctor primus tf jesús nava ángel cárdenas manux benja gusti duarte don gato gonzález dojev lair x0 2 3 4 0 x axel yusen hananimation 23 emiliano verdugo alantastigarme coscódigo geornal giordano álex gallegos alejandro alvarado afu fue price josh moffer acanalogía senpai kamikoro has jose arán castro leo roldán danny kinga lian sánchez carlos daniel kevin apé edel rayer chilleri de las sofás mordo usario si al dicen pray fernando mostajo adi crack juan jc luis c rodríguez c jover yepez miguel echenique ángelo jason victor israel lópez y gabriel escalante e